¡Suscríbete! Amor, 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 quiero que te vuelvan a olvidar tus ojos Amor, 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 quiero volver a visitar tus labios rojos ¿Y cómo me recuerda de ti? ¿En qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, que en todas partes que estás tú Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si todo me recuerda a ti, que en todas partes que estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!